uuuh 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 A que huele aquíi huele muy mal uuuh huele como a caca a que huele huele ay a que huele por dios que asco huele muy mal he No voy a dormir que estoy durmiendo pesao El NPC habla te quieres callar pero 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 que es esto hola Hola, buenos días, Rius Ay, ¿desde día? Mike, ¿desde día? Eres tú No me hagas madrugar No estás madrugando ¿No hueles tú así de mal? Sí, huele bien ¿Cómo que huele bien? Huele a caca A ver Sí, huele a caca, huele como tu trasero Carita, mi trasero no huele a caca Oye, Mike, ¿te gusta la casa? Ya que has venido, ¿te gusta la casa que te he hecho? Sí, pero al que la hizo lo odio ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Ah, claro, porque soy un gato, claro! ¡Claro! ¡No me gusta, Zenix! Buenas noches Ay, ayúdame a encontrar dónde está la caca Si huele tanto es porque hay mucha caca ¡Uh! Es verdad, pero qué peste, si aquí huele Aquí huele muy fuerte Sí, ahora huele fuerte Ayúdame a quitar Espera, pero tengo la solución A ver, dime Amor de pino Buenas noches, Rius Que no, Mike Venga, vamos Ven, va Ayúdame Ayúdame, pa' favor Es muy temprano Toma Déjame en paz ¿Me vas a mandar a mí a fregar? No voy a jugar esa una noche aquí Ya no puedo No puedo, no puedo más Mira, pues te digo una cosa Si no me ayudas te quito todos los diamantitos ¡Eh! Pero si eso es mío ¡No, no, no! Te los quito, ayúdame o te los quito Vale, vale, vale Venga, vamos. Hay que seguir las cacas. Como tú tienes un buen olfato, ves oliendo y vas diciéndome dónde están las cacas, una por una. Venga. Pero tú estás ciego. Pero si hay un mojón gigante ahí enfrente. ¡Es verdad! Esta noche ha pasado King Kong. ¡Qué miedo! ¡Mike! ¡Pero ven aquí! ¿Qué? Hay que ver por qué hay una caca gigante en el piso. ¿Por qué ha venido King Kong? ¡Me da mucho miedo! ¡Qué pesado King Kong! Venga, vamos a cambiar de forma de convencer a Mike. ¡Mike, si me ayudas te regalo un millón de diamantitos! Vale, vale, vale. Pero con cuidado, ¿eh? Venga, con cuidado. ¡Hasta que me cayó el cubo! Ahí, ahí si te fijas bien, hay una caca. Sí, ya sé que hay una caca, pero... Que me tienes que ayudar a investigar un poco más allí cerca de la caca. Está lloviendo, luego vuelve a perro mojado y volverá peor. Yo voy quitando las cacas desde que hay por el camino. Madre, ¿con las manos? Luego te va a oler las manos a caca. ¿Cómo me quito el olor a caca de las manos? ¿Con diamantitos? ¡No, con la fregona! A ver, mojón como un camión. ¡Pero si está viva la caca! ¡Está respirando! Es verdad, está... A ver, ¿escuchó? A ver, escucha, escucha. ¡Sí, sí, tiene la propia! ¡Está roncando la caca! Espera, ya sé, ya sé, hay que comunicarse con ella. ¡Hola, señor mojón! ¡Usted no puede estar aquí porque mi compañero no le gustan los olores fuertes! Creo que dice que no se va. Vale, Mike, ven, ven. ¿Quieres entrar a la caca? ¡Sí, claro! A ver, es una casa. Es una casa hecha de caca. ¡Es Timba! ¡Timba! ¡Mira, tiene una jaula para pensar en mí! Mike, entre tú y yo. Ryumba es real, lo sabes, ¿no? ¡Tú, Ryumba sí que es real! ¡Ah, Timba! ¡Hola! Ryumba no es real. ¿Cómo que no? No va a ser real, Ryumba, mira. Este es Chiribiki, mira. Chiribiki, no te lo comas, eh, Mike. No te lo comas, que te lo comiste. Pero esto me puede, ¿no? ¡No, eso es caca, eso es caca! No, eso son chorizos. ¡Ah, el chorizo, verdad! A ver, Timba, a ver, que se me está yendo de madres esto. Tú, ¿qué haces en mi parcela del corral? ¿Y qué hace una caca tan grande en el corral? Pues porque, mira, esta noche ha pasado King Kong por aquí. ¡Ah, eso sí! ¡Ah, no dije King Kong! Tenía razón, Mike. Tenía razón. Y me ha hecho una casa, King Kong. Mira. Pero esto no puede estar aquí, Timba. Con teléfono y todo lo ha salido. Timba, pero que esto no puede estar aquí. Pero ¿por qué no puede estar aquí? Si lo ha hecho King Kong, amigo de cuentas. Pues tú no puedes vivir aquí. Voy a tener que limpiarla y quitarla de en medio, eh. Pues me dan muchos diamantitos. Oye, ¿y no te mareas? ¿Es verdad no te mareas con la caca este que hay? No, yo es que solo me he duchado los viernes. Ah. Pero entonces los viernes seguirá saliendo una caca porque estás en la casa de caca. No, pero todos los viernes, eh. Yo no me salto ni un viernes, soy muy limpio. ¡Ay, deja la caca! ¡Eh! ¡Estoy limpiando la casa! Ah, vale. ¡No me rompo mi casa! ¡No me rompo tu casa! ¡Estoy limpiando! ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! ¡Vale, limpia! ¡Que me estoy rompiando la caca! ¡Ay, limpiando! ¡Limpia la caca! ¡Que no me la limpie! ¡Limpia la caca! ¡Vamos, los chirivisquis de aquí! ¡Vamos, los chorros del oro! ¡Sí, vamos! Ve limpiando, ve limpiando, Mike. Ve limpiando la caca. De todas formas, hay un libro ahí dentro que ha cagado el King Kong. Sí. Que pone aquí abuelo de Ripley. A ver. ¡Oh! ¡Es un libro de mi abuelo! ¡Lo voy a leer! ¡Lo voy a leer! A ver qué ponía. ¿Cómo lo has sabido? ¿Por qué te he dicho que es el abuelo de Ripley? ¿Claro? ¿En consecuencia tu abuelo? Porque en el corral normalmente van apareciendo libros de mi abuelo que me va dejando consejos para poder sobrevivir en el corral. ¡Que no me rompa la casa, pesado! ¡Que la estoy limpiando! A ver, silencio, silencio, que voy a leer el libro. Que voy a leer el libro. A ver qué pone. ¡Esta caja el chiriviki que le da el fresco! Querido Nieto, los amigos son lo más importante. Por eso, nunca los dejes de lado. Y nunca olvides que ellos van a ser el motor de la vida. Con amor y amistad, todo se puede. Bueno, excepto esos amigos que se instalan en tu corral sin preguntar y sin ser invitados. A esos, ni agua. Firmado tu abuelo. Oye, Ryus, ¿qué le pasaba a tu abuelo? ¿Fumaba mucho? No, mi abuelo tenía 395 años. Mi abuelo dice que no poder estar aquí, Timba. Me está dando consejos. Sí, el canario se ha instalado sin permiso. ¡No te acabas el chiriviki! ¡Asperoso! No, no. ¡Qué asco! La caca, pero ¿qué hacéis en Timba de la casa de caca? ¡Qué asco me estáis dando! Me lavo, me lavo. Ahí, la va. ¿Se comió el chiriviki? ¡No lo he matado por agua en los perros mojados! A ver, Timba. No me gusta que haya una pedazo de caca en tu casa, ¿vale? O sea, en mi terreno, perdón. ¿En mi casa? Si mi casa es una caca, ¿cómo va a haber una caca en mi casa? Que no me gusta que haya cacas en mi terreno. Pero te puedo permitir que esté aquí la caca siempre y cuando le pongas un ambientador al lado. ¡Hace una cúpula! Que con esta caca te va a crecer mucho mejor los cultivos. Es abono. No me intentes convencer que no. O le pongas... Sí, bueno. Ahí crecen malas hierbas como tú, Timba. Claro. Mira, Timba. Mira, Timba. Vamos a hacer una cosa. Yo te dejo vivir en mi corral siempre y cuando cada semana traigas cinco nuevos polluelos. ¿Cinco nuevos polluelos? Sí. Si yo puedo vivir de gratis. Tú sí, si la casa te lo hice yo, Mike. Ya, por eso pregunto. Sí, sí, tú sí. Vale, pero... Tú fuiste invitado. Bueno, yo te traigo cinco nuevos polluelos. No, mira, mira. Sé una cosa mejor, un trato mejor. A ver, dime. Si me dejas vivir aquí... Sí. Yo te traigo cinco nuevos polluelos, ¿vale? ¿Vale o no vale? ¡Es lo que yo he dicho! Que no, yo lo he dicho mejor que tú. Bueno, venga, vale, Timba. Así, si me traes cinco nuevos polluelos, te dejo vivir aquí. Vale, y me tienes que cuidar a Chiribiki. Que hay veces que no le has de comer. Vale, también lo cuida Chiribiki. Pues venga, vamos a poner los nuevos cinco polluelos, ¿vale? Venga, vale, ponlos. Venga, vamos, va, ven, ven, ven. Te voy a decir yo los nombres, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, venga, vamos, Timba, Mike. Mike, ¿qué haces, Mike? Eh, 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 eh. Pues me has invitado, has dicho. Es que mi casa estaba un poco vacía. Eh, eh. Me he tomado la libertad de llevarme algunas cosas. Mi cama, ¿qué es mi cama y mis cosas? Nuestra. ¿Cómo que no es? Te he invitado a vivir aquí y no a que me cojas todas las cosas. Uh, mucho mejor. Claro, ahora sí, ya puedes vivir. Es que te cuide todo para ti, macho. No se paraís de nada, ¿eh? Yo también quiero hacer cosas. Ah, es verdad. Gracias. Esto para mí. Dejar de cogerme cosas. Esto para mí, esto para mi caca. ¡Ja, ja, ja, ja! Un zombie, un zombie. Ahora, todo esto para mi caca también. La escoba no, que si no se me quedo en casa. Venga, va. Pues venga, vamos a construir, vamos a construir. Vamos a construir, ¿qué diga? Vamos a poner los polluelas. Vamos, a los polluelos y a los polluelas. Veníos. ¡Al polluelo! Ambos. Son polluelos y polluelas. Vení, vení. Venga, Timba. Tú vas diciendo los nombres. Te tengo unas cosas, espera. Te voy a poner a mi casa. Vale. Venga. A ver. El primer polluelo o polluela que va a entrar en el corral de esta semana por aquí es... ¡Eymi! 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 ¡Felicidades, Nozomi! La siguiente o el siguiente es... Felipe Viola. ¡Felipe Viola! ¡Qué buen amigo! ¡Y que vio! ¡Pues la! Una la. Vio la. Vio la. La salida del sol. La salida del sol, vio. Al lado de la casa de Timba vamos a poner a... ¡Trolino! ¡Nacho Ruano! ¡Nacho Ruano! ¡Vamos! Y por último... Yo tenía un amigo que se llama. ¡Nacho! ¿Y su padre le echaba guacamole por la cabeza? ¡Ya empezamos con el chiste malo de siempre! ¿No se llama la queso? No. Ese... Ese... Se llama queso y se apellida Brash. ¡Anda Timba como tú! ¡Que sobras! ¡Ah! ¡Yo como sobras! ¿Sí? ¡Y el último! ¡Porque es un perro! Y el último que va a vivir con Mike, ¿vale? El último que va a vivir con Mike porque es muy pesado y al menos le voy a poner un pollo aquí para que le haga todo el día. ¡Pío, pillo, 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 pillo! ¡Pío, pillo, pillo, pillo! ¡Es... ¡Raquel! ¡Oh! ¡Raquel! ¡Bien! ¡Felicidades a los cinco polluelos de esta semana que habéis entrado en el corral! Ya sabéis, para entrar en el corral tenéis que comentar un montón todos los vídeos, ser muy activos en el canal tanto en Twitter como en Nolive, YouTube, ¿vale? Así que nada, chicos, ya sabéis, para el siguiente vídeo, para salir en el corral lo que tenéis que hacer. Así que suscribiros al canal de mis compañeros que estarán en la descri... Ya me está robiendo hasta la hacha. ¡Hasta la hacha me ha robao! ¡Es un préstamo! Nos vemos en el siguiente vídeo. Like, suscribiros... ¡Aaah! ¡Chao, chao! ¡Paaaaaa! ¡Chao, chao! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Qué suerte tienen todas las que se llamen Raquel porque tienen un pollito!